Hola a todos, bienvenidos al ciclo de charlas en robótica en honor a la apertura de la maestría en ciencias con orientación en robótica. Ahora nos acompaña el doctor Walterio Mayor Cuevas de la Universidad de Bristol del Reino Unido. Permítanme presentarlo, lo voy a introducir. El doctor Walterio Mayor Cuevas es actualmente profesor de tiempo completo de la Universidad de Bristol en el Reino Unido así como Principal Research Scientist en Amazon, Estados Unidos. Obtuvo su licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y su PhD en la Universidad de Oxford. Recibió el Premio Nacional también de la Juventud por Actividades Académicas del HP Innovation Research Award, Samsung Global Outreach Award y premios y nominaciones en sus artículos de IEEE, ICRA, BMWC y CHI. Ha fungido como General Chair de la IEEE en el International Symposium of Myths and Augmented Reality, ESMART, más conocido como ESMART, y General Co-Chair del British Machine Vision Conference del BMVC. Sus intereses incluyen nuevos tipos de robots, algoritmos de procesamiento visual, nuevos sensores y mecanismos de percepción visual. Bienvenido, Walterio. Adelante. Muchas gracias, Hugo, y a todos en la maestría del CIMAT. Es un placer para mí estar con ustedes. Tengo en muy gran estima al CIMAT en sus diferentes campos y lo que están haciendo con la maestría me parece un estupendo paso adelante para capturar todo el interés y la motivación que existe en los estudiantes en México sobre el tema de la robótica. Entonces, permítanme empezar mi plática en donde voy a hablar de trabajos relativamente recientes y actuales que estamos trabajando en mi equipo. Todo lo que voy a hablar tiene que ver con mi trabajo en la Universidad de Bristol. Y a través de esta plática ojalá podamos crear una nueva conexión y nuevas interacciones. Algo que me gusta mucho colaborar con mis colegas en México. Mi trabajo ha tocado varios temas de robótica y de visión por computadora. A mí me ha gustado mucho combinar las posibilidades que existen entre los sistemas que actúan en el mundo y los sistemas que perciben. Y, por supuesto, la interacción que existe en medio, que es la inteligencia artificial. En este sentido, he trabajado en varios campos que tienen que ver con robots de diferentes tipos. robots voladores, por ejemplo, robots humanoides y otros tipos de robots que voy a hablar un poco en esta plática. Algunos de los trabajos de los que voy a presentar tienen relación con alumnos míos o colegas en México. Por ejemplo, un trabajo que hicimos alrededor del 2012, hace ya 10 años más o menos, tiene que ver con drones que vuelan y tratan de construir mapas en el espacio. Y este trabajo, por ejemplo, fue con José Martínez Carranza, que ahorita está en el INAOE, y antes hizo su postdoctorado y doctorado, de hecho, en México, en donde ahí pudimos trabajar juntos. También he trabajado en otros aspectos de robots voladores. Por ejemplo, este otro trabajo tiene que ver con cómo un robot volador puede percibir su entorno y predecir qué es lo que va a pasar cuando interactúa con un espacio. Si un dron, por ejemplo, vuela sobre un espacio que está vacío, esencialmente no pasa nada. Pero si interactúa con un objeto sin siquiera tocarlo, pero acercarse a un objeto, el efecto de piso que se le conoce, afecta su trayectoria. Entonces, una de las cosas que hicimos ahí en mi equipo en Bristol es tratar de predecir, basado en información visual, cuál va a ser el cambio de aceleración para que el dron pueda corregir cuando se acerca a este obstáculo que está enfrente de él, pueda corregir con anticipación su movimiento para minimizar la afectación que va a tener. Pero mi trabajo con la combinación de robots y visión por computadora tuvo que ver con mi doctorado que hice en la ciudad de Oxford. Este es un trabajo de hace ya casi 20 años, del 2003, en donde mi trabajo combinó robots vestibles, ahorita voy a explicar un poquito más, con mapeo visual. Pero una pregunta, si se pueden ver los videos correctamente. Muy bien, sí, sí se ve muy bien. Gracias. Entonces, en este caso, trabajé con mi colega, entonces Andy Davison, que estábamos en el mismo grupo, él estaba haciendo su postdoctorado ahí, y él empezó a trabajar en estos sistemas de SLAM, de mapeo visual, en donde el sistema colecta un conjunto de puntos en el espacio y trata de construir este mapa en tres dimensiones. Y esto lo combiné con el trabajo que estaba haciendo en ese entonces, que eran robots activos vestibles, en donde el interés es poder generar un sistema en donde alguien puede colaborar remotamente. Y esa persona que está colaborando remotamente puede saber en dónde se encuentra esa persona que está remota con respecto al espacio y poder poner anotaciones de realidad aumentada. Estos cubos que ven aquí, que son muy básicos, esto es en el año 2003, pero funcionaba en tiempo real, es una indicación y posiblemente la primera vez en donde se combinaba realidad aumentada, SLAM, visual y robótica activa. Y en este caso, el robot puede saber en dónde está con respecto a las diferentes anotaciones que la persona que está remota dejó, y la persona remota puede indicarle al robot que vaya a ver estos diferentes puntos, a pesar de que la persona que está cargando el robot se está moviendo. Entonces, esto fue parte de mi trabajo doctoral en la Universidad de Oxford, esta combinación de robótica, visión por computadora y mapeo. Subsecuentemente, cuando tomé mi posición de académico en la Universidad de Bristol, mejoramos estos sistemas de mapeo visual porque aquel sistema inicial de Andy Davidson, que era muy bueno, el Monoslam, que abrió muchas puertas, se rompía muy fácil. Y se rompía porque los descriptores visuales que tenía eran muy básicos y no resistía si había una oclusión o si había cambios en el entorno, se rompían muy fácilmente. Entonces, en mi equipo en Bristol desarrollamos un sistema mucho más robusto, con descriptores visuales mucho más sofisticados, que permitían que pudiéramos ponerlos en plataformas más complejas. Y una de las cosas que me tocó lidiar en mi grupo es que nosotros le dimos el sistema de Slam a Samsung, el robot humanoide que desarrollaron. Este es conocido como Robo Rey. Y en ese entonces era el robot más avanzado que existía. Pues utilizaba movimiento de caminado dinámico. O sea, el robot se está cayendo a cada paso, exactamente como lo hacemos los humanos, para beneficiarnos de la gravedad. Entonces, lo que sucedía es que un sistema convencional de Slam se rompía cuando el robot caminaba. Pero con nuestro sistema de Bristol, esencialmente, pudimos hacer que el robot pudiera moverse en el espacio, caminar con su caminado dinámico. Y aquí podemos ver diferentes puntos que el sistema está mapeando y cómo se están construyendo aquí alrededor con un mapa. Y una vez que el sistema reobserva puntos, mejora su estimación, no solo de dónde se encuentra, sino de todos los puntos que se encuentran en el entorno. Esto es lo que hacen los sistemas tradicionales de mapeo visual en seis dimensiones. Pero en esta plática, los temas que voy a ahondar son tres diferentes partes que no necesariamente están conectadas, más allá de tratar de resolver problemas que tienen que ver con robótica o con percepción o con robots que tienen que interactuar con humanos. Entonces, la primera parte tiene que ver con un área que desarrollamos en mi grupo que le llamamos robots herramienta, handheld robotics. Y esto tiene que ver con cómo tratar de combinar las herramientas que generalmente tenemos con robótica y una persona en el lazo. Y este es el trabajo de dos de mis alumnos de doctorado. Ambos ya se graduaron. Janice fue el último que se graduó el año pasado y Austin Greg Smith se graduó antes. Pero, esencialmente, a lo que se refiere las robots herramienta es algo que para mí me parece muy fascinante. Los humanos y humanoides hemos utilizado herramientas manuales por millones de años. Y, sin embargo, a pesar de que las hemos actualizado con actuadores o a lo mejor con más potencia, estas herramientas desconocen el entorno en el que se están moviendo y no saben qué es lo que están haciendo. Entonces, estas herramientas están totalmente guiadas por el usuario. Y si el usuario no tiene la capacidad o la destreza para usarlo o el conocimiento sobre el área, esa herramienta puede ser hasta más dañina que beneficiosa. Entonces, los robots herramienta, desde mi punto de vista, existen entre los dos extremos que consideramos en robótica regularmente. Robots externos que pueden existir, a lo mejor ni siquiera interactuar con una persona, como un robot aspiradora, en donde, de hecho, está programado para funcionar cuando una persona no está en el entorno y son totalmente externos a nosotros. En el otro extremo tenemos a robots que son vestibles y que posiblemente están diseñados con las dimensiones precisas de nuestros huesos para poder funcionar adecuadamente. Entonces, los robots herramienta para mí son un puente que existe entre estos robots externos y estos robots vestibles. Y también los robots herramienta tocan un punto muy importante que en robótica ha existido por muchos años. Y esto es la paradoja de Moravec, que esencialmente Moravec observó hace muchos años, en los años 80, hizo esta observación de que los humanos pueden muy fácilmente realizar tareas que a los robots les cuestan mucho trabajo, como la navegación. Los humanos podemos navegar muy fácil, resolver problemas en muchas dimensiones, y a los robots les cuesta mucho trabajo. Y, del otro lado, los robots pueden hacer cosas que a los humanos les cuestan mucho trabajo, como tener grandes velocidades o gran precisión, o recordar muy bien las cosas. Entonces, los robots herramienta yo los veo como una posibilidad en el sentido de poder integrar los beneficios que existen tanto en los humanos, las cosas que los humanos pueden hacer bien, y las cosas que los robots pueden hacer bien. Aquí lo que tenemos es que esencialmente pensar que las herramientas tienen un uso muy intuitivo. Si yo veo un martillo, lo que esa herramienta me dice para qué puedo usarlo es muy intuitivo para mí, como humano. Y eso es una gran ventaja, porque comparar ese nivel de intuición con una máquina mucho más compleja, que no es una herramienta, es una oportunidad precisamente para diseñar robots que parecen herramienta, y que nos ofrecen posibilidades de interacción que son muy intuitivas. Pero, obviamente, para tener un robot herramienta, el objetivo es poder extender estas capacidades que los humanos ya tienen y cómo pueden los humanos mantener, de todos modos, cierto nivel de control sobre estos robots. Entonces, los robots herramienta cubren muchos aspectos positivos desde mi punto de vista para extender las oportunidades de interacción entre robots y personas. Ahora, algo interesante que también se ha descubierto en años recientes es que, incluso cuando estas herramientas no son robots, unas herramientas normales, o simplemente hacer experimentos como el que está descrito aquí, en donde a una persona se le da un mazo o una extensión para interactuar con el mundo, después de un tiempo, esa persona, el cerebro de esa persona se adapta a que ahora tiene esta herramienta y puede hacer más cosas o cosas de una forma diferente como las hacía antes. Entonces, esto también es muy interesante porque si podemos desarrollar herramientas robóticas que ayudan a las personas, las personas en sí van a poder empezar a pensarse a sí mismas como que pueden hacer más de lo que normalmente hacen. Ahora, es bueno mencionar que los robots herramienta han existido de diferentes formas en otros campos. Sobre todo específicamente y sobre todo en el campo de la medicina ha habido ciertos desarrollos de herramientas en donde, por ejemplo, si uno tiene que cauterizar puntos muy pequeños, digamos, en la retina o algo así, se pueden desarrollar métodos y herramientas que ayudan a que se compense, por ejemplo, el movimiento del cirujano para poder realizar la tarea de una manera mejorada o para poder hacer intervenciones en puntos específicos y no salirse del área que se quiere operar. Sin embargo, de lo que yo hablo cuando hablo de robots herramientas tiene que ver con métodos más generales. Estamos hablando de que las herramientas se utilizan en muchos campos y si combinamos esta idea de los robots herramienta con una persona que las lleve y además a estas herramientas les damos información, podemos llevar esta tecnología a diferentes campos. Y este es mi interés. Mi interés es sobre robots herramientas que son generales, más allá de un campo específico. Y para ser un poco más concretos, es un diagrama que explica un poco de qué es lo que está pasando. Aquí tenemos al humano que está interactuando con el robot herramienta, pero el robot herramienta no solo recibe las direcciones del humano, o sea, el humano lo puede mover de un lado para otro, pero el robot herramienta además tiene información sobre la tarea que está desarrollando y está midiendo qué es lo que está sucediendo para poder combinar toda esta información y resolver una tarea. Este video que voy a mostrar aquí es un video del 2013, nuestro primer robot herramienta. Este es Austin, en donde tenemos una tarea muy sencilla. El robot tiene que acomodar esas piezas en un patrón específico. El robot sabe cuál es ese patrón y sucede eventualmente que cuando, por ejemplo, se ponen todos los discos negros y el usuario quiere agarrar otro disco negro, el robot se rehúsa a hacer eso y de hecho indica hacia dónde hay que ir para tomar la siguiente pieza que se necesita. Entonces, este es un ejemplo muy básico en donde podemos ver que el robot está ayudando a esa persona que le está en sí ayudando al robot a moverse y a negociar obstáculos que puede ser una parte complicada para que el robot lo resuelva por sí mismo y el robot le está ayudando a la persona a no cometer un error. Después de ese robot que desarrollamos, como vieron, era un robot que tenía un eje no rígido y utilizaba tendones, pero era muy básico, el número de grados de libertad era limitado. Aquí desarrollamos un nuevo robot que tiene seis grados de libertad y que tiene una velocidad mayor y que nos permite hacer más cosas. Y de hecho, este robot lo pusimos gratis, es un open source el diseño. Todas las piezas de construcción para 3D printing están ahí. Y esencialmente, como funciona, es también un sistema de tendones que nos permite tener poca masa en el efector final. Y dependiendo de cómo movemos los diferentes motores, ese robot se va a mover. Una de las cosas que hemos investigado con estos robots es cómo se comunica ahora esa persona con un robot herramienta. Y en este artículo de ICRE del 2016 hicimos este estudio en donde lo que hacemos es comparar diferentes métodos en las que el robot y el humano pueden comunicarse. Comparamos realidad aumentada en donde aquí la tarea es que el usuario tiene que poner en un punto específico del espacio la punta del robot. Imaginen que el robot está siendo usado para tomar mediciones en puntos específicos de una máquina. Es más o menos lo que estamos simulando. Y aquí comparamos qué pasa si la persona tiene al robot o si la persona está utilizando una herramienta de mano que no es robot. Entonces, el interés es qué pasa si le decimos a la persona dónde está el punto que tiene que tocar con un monitor de realidad virtual, con un monitor en dos dimensiones, como una televisión portátil que se está llevando, o realidad aumentada, en donde la persona puede ver a través de un visor de realidad aumentada dónde está el punto que tiene que interactuar. Y entonces lleva al robot tácticamente al lugar cercano donde le indica la realidad aumentada y el robot simplemente completa la tarea para obtener el gran nivel de precisión. Y entonces comparamos estas diferentes formas de comunicarse con el usuario y le incluimos una más que es no hay ningún monitor y simplemente con gestos el robot está apuntando hacia dónde quiere ir. Y como los gestos son relativamente intuitivos, la persona puede llegar al punto que se le está guiando. Y lo interesante que descubrimos es que esencialmente si tenemos cualquiera de los métodos de realidad aumentada, realidad virtual, o incluso una televisión en dos dimensiones, no hay diferencia estadística con ninguno de estos métodos. lo que significa de que el robot y el humano a través de interactuar, como el robot tiene suficiente conocimiento de la tarea y el humano tiene parte de ese conocimiento de la tarea, juntos pueden completar una tarea sin tener que requerir de un sistema muy avanzado de comunicación. Y algo interesante es que incluso con gestos es mejor que muchos de los métodos que utilizaban simplemente la herramienta que no era robot. Entonces, esto es una demostración de que la combinación entre el robot y la persona, cuando se combinan en este entorno en donde ambos conocen de la tarea, funciona para resolver problemas. Otra de las cosas que hicimos recientemente en 2019 es, muy bien, ahora sabemos cómo comunicar el robot a la persona para guiar a la persona al punto específico en el espacio, pero cómo es que la persona le puede comunicar cosas al robot para indicarle qué es lo que la persona quiere hacer. Y esto es lo que hicimos en este trabajo. Y en este trabajo lo que hicimos es, tenemos al robot y una tarea simulada en donde tenemos que llevar losas que tienen diferentes patrones, son losas con diferentes patrones, a lugares específicos dentro de este mosaico que se está creando. Es una tarea muy utilizada en psicología experimental para este tipo de tareas. Es una tarea de copiar en donde estamos llevando de un lado a otro las cosas y lo que hacemos es, tenemos un sistema de seguimiento de la mirada, un gaze tracker aquí, que está en el robot. Lo van a ver un poquito más aquí en el video. Y este gaze tracker nos está indicando a dónde está mirando la persona. Entonces, lo que podemos pensar es que, bueno, si el robot sabe a dónde está viendo uno, nos está indicando a dónde quiere ir la persona y qué es lo que quiere hacer. a continuación. Sin embargo, uno de los retos que existen en la medición de la interacción entre hombres, entre personas y robots es que es muy subjetivo la información que se puede obtener, incluso con sensores como de estos de mirada. Entonces, lo que hicimos fue forzar la predicción de un lado contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro robot predice qué es lo que la persona quiere hacer y hace lo opuesto a lo que la persona quiere hacer. ¿Por qué hacemos esto? Porque una persona, sobre todo un voluntario que nosotros traemos a hacer un experimento como estos, puede estar tan emocionado de estar jugando con una herramienta como estas, como un robot, que nos puede decir sí, lo que yo quería hacer el robot lo hizo. Y a lo mejor el robot se equivocaba de vez en cuando y la reacción que podemos obtener de un voluntario es menor a que si nosotros forzosamente hacemos lo que la persona sabemos que no quiere hacer. Entonces, forzamos la señal, forzamos a que el robot haga totalmente lo contrario de lo que la persona quiere hacer y eso significa de que sabemos qué es lo que la persona quiere obtener y agarramos otra cosa totalmente distinta y le llevamos a un lugar diferente. Cuando hacemos eso, nuestros voluntarios reportan que el robot estaba no haciendo lo que quería y también comparamos cuando el robot predice lo que ellos querían. Entonces, podemos tener una señal mucho más fidedigna de que estamos realmente prediciendo qué es lo que la persona quiere hacer y lo hacemos a través de un modelo de predicción cuya información está basada en el seguimiento de lámina. Entonces, esta es la parte de los robots y herramientas que quería comentar. Ahora, permítanme ir a la segunda parte de la plática. Y esta segunda parte de la plática, aquí interactué con un equipo más grande de alumnos, postdoctorantes y colegas, en donde, sobre todo con mi colega Peter Dudek, que él es de la Universidad de Manchester y su equipo desarrolló el sensor procesador que vamos a hablar en este momento. Pero, para motivar esta segunda parte, déjenme tomar un paso atrás y hablar de cómo es que en robótica generalmente vemos a los sistemas de visión o de percepción en general. como empiezan estos sistemas de visión es con una cámara que está diseñada para colectar imágenes y estas imágenes se envían a, digamos, a un procesador central, a un CPU y generalmente porque la cantidad de información que está involucrada aquí en tantas imágenes que estamos mandando no es suficiente utilizar solo un procesador, generalmente necesitamos utilizar algo como un procesador gráfico que no necesariamente fue diseñado para procesar visión sino gráficas aunque recientemente se han adaptado bastante bien para el procesamiento de visión. Eventualmente puede haber alguna decisión que se toma con el algoritmo de visión que está aquí. Esto se manda a un procesador posiblemente más local que eventualmente se conecta con un control para motor o directamente con un servomotor. pero lo que está pasando aquí es que estamos inundando estos sistemas que están construidos con módulos no diseñados para visión por computadora los estamos inundando con una cantidad de información increíblemente grande y sobre todo como vamos a argumentar aquí la mayoría de esta información es irrelevante. Entonces ¿qué es lo que sería mucho más conveniente para hacer percepción en robótica? Percepción visual en robótica. Algo más conveniente es poder ir más directamente de la captura de la imagen a la a la acción a controlar directamente el motor en donde simplemente lo único que sale de este sistema de percepción es la dirección la velocidad el lugar donde se encuentran las cosas que estamos tratando de seguir o de reconocer y con la intención de que reduzcamos el nivel de energía porque si tenemos un sistema que nos puede dar esto y le quitamos muchos pasos intermedios vamos a poder reducir el consumo de energía además de que vamos a poder reducir la latencia que existe en el sistema porque vamos a poder responder mucho más inmediatamente sin tener que mandar información relevante de un lado a otro y vamos a poder reducir la complejidad del sistema haciendo que podamos hacerlos más pequeños más eficientes posiblemente más baratos entonces ojalá se entienda cuál es la motivación de este paradigma que queremos proponer aquí sin embargo este paradigma en donde vamos de la percepción a la acción no es necesariamente nuevo y es algo que de hecho en fisiología se ha estudiado por varios años hay un trabajo de Ledvin Maturana y Macuoloch tres grandes figuras de la literatura de la fisiología que descubrieron que en la retina de la rana esta es una rana que mi hijo de ocho años dibujó para mí en la retina de la rana hay detectores que les llamaron detectores de insectos o de bichos y estos detectores simplemente disparan cuando se detecta que hay que hay un bicho y no está el ojo de la rana no está mandando imágenes al cerebro de la rana que son irrelevantes simplemente le dice aquí hay una posible fuente de alimento y en qué posición está ahora estos detectores no son simplemente reconocer algo oscuro que tiene contraste contra el fondo estos detectores que ellos descubrieron responden al tipo de movimiento de de los de los insectos que son posible alimento de la rana entonces no es sólo que tiene contraste contra el fondo sino se mueven de una forma que este que es consistente con el posible alimento entonces qué es lo que está pasando aquí el ojo de la rana está haciendo procesamiento que regularmente nosotros asociamos a niveles de de procesamiento o de inteligencia superiores y esto está sucediendo en el ojo de la rana y obviamente la rana está interesada en hacer esto para poder saber a dónde a dónde conseguir el alimento entonces el ojo de la rana está diseñado para poder actuar no está diseñado para guardar imágenes o para hacer otras cosas que son irrelevantes para su mundo en su mundo lo que importa es esto y el ojo de la rana como parte del procesamiento de información está haciendo gran parte de la tarea y esto me lleva a la arquitectura conocida como SCAMP que mi colega Peter Dude que mencioné de la Universidad de Manchester y su equipo desarrollaron hace casi 20 años en donde esencialmente lo que se tiene es un nuevo tipo de sensor procesador y lo que aquí pasa es que cada elemento de pixel cada elemento que mide información de luz que recibe tiene un procesador cada pixel tiene un procesador es un procesador muy sencillo es un procesador analógico pero es un procesador que puede hacer operaciones aritméticas y puede comunicarse con sus vecinos tiene registros y banderas y demás lo que hace esto es que podamos combinar cómputo con percepción visual y esto nos permite hacer muchas tareas que regularmente nosotros necesitaríamos tener un sistema mucho más complejo con un con un GPU tal vez más distante y demás como funciona y como lo podemos visualizar es que tenemos estas imágenes cada uno de estos es un registro que está dentro cada uno de estos pixeles con registro es un elemento del arreglo que les mostré hace un momento entonces se puede imaginar que tenemos un registro que es la imagen que está llegando tenemos otros registros que a lo mejor almacenan imágenes anteriores lo que podemos hacer es hacer operaciones aritméticas podemos sumar estos registros podemos restarlos podemos moverlos para un lado para otro con shift y eso nos permite hacer cómputo al punto en el que se está recibiendo la información y con esto hemos podido hacer varias cosas por ejemplo hemos podido hacer odometría visual en ICCV en el 2017 tenemos este artículo en donde esencialmente lo que hacemos es es un es un algoritmo súper sencillo y es muy sencillo porque tenemos la capacidad de hacer en paralelo muchas cosas y muy rápido este algoritmo de visión de odometría visual trabaja a mil cuadros por segundo simplemente lo que hacemos es recibimos una imagen la distorsionamos un poco con ciertas distorsiones visuales como la escalamos la movemos para la derecha para la izquierda arriba abajo y la comparamos con la que está llegando y eso nos permite saber si nos estamos moviendo hacia el frente si estamos dando vuelta si estamos yendo hacia atrás y entonces esto es lo que podemos obtener conforme se mueve la cámara en este espacio está detectando cómo nos estamos moviendo con estos movimientos relativos entonces no es no es una odometría métrica pero es una odometría relativa que es muy útil y todo está sucediendo al punto en el que estamos capturando la imagen pero hemos hecho otras cosas por ejemplo este es un este es un ejemplo también muy básico en donde lo que está pasando es que hay un carro que trae este sensor de SCAM y en mi equipo mi equipo ha desarrollado todos los los algoritmos de visión que tienen que ver aquí lo que estamos haciendo voy a empezar aquí lo que estamos haciendo es que el vehículo reconoce en un universo de posibles puertas por las que puede ir reconoce por qué puertas la que tiene que ir de manera inmediata está haciendo esa esa decisión y eventualmente esto puede funcionar a una escala relativa rápida por ejemplo este carro moviendo un carro que es pequeño moviéndose a cuatro casi cuatro metros por segundo es bastante rápido en donde tenemos una prueba como de Slalom en donde el robot está decidiendo basado en el patrón que está ahí ir a la izquierda o a la derecha es un ejemplo muy básico pero que nos está indicando cómo podemos combinar este tipo de percepción que es muy rápida con acción hemos también combinado esto para carreras de drones en donde este es un artículo que tenemos en el IMAP del 2019 las carreras de drones generalmente tienen estas puertas que están indicadas así el algoritmo detecta cuál es la puerta más cercana y basado en eso información del mapa de dónde se encuentran cruza hacia la meta más recientemente otra cosa que hemos hecho es ahora este sistema de procesamiento masivo paralelo nos permite considerar el uso de redes convolucionales que están trabajando al punto en el que se está capturando la imagen entonces esto es muy novedoso porque recuerden la tecnología anterior es procesa todas las imágenes y después puedes hacer la inferencia aquí estamos demostrando cómo en el punto en el que se está capturando la imagen podemos clasificar en este en este caso números y después también estamos detectando cosas como objetos en este en este caso un carro que se está moviendo en el entorno lo estamos detectando con una red neuronal que está funcionando todo dentro de este sistema de este sistema y así es como las implementamos basado en el en los en el procesador paralelo podemos podemos implementar redes básicas neuronales pero que pueden llegar a correr hasta 17.000 cuadros por segundo porque todo está sucediendo ahí no tenemos que estar mandando información y tapando los 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 canales de de comunicación con información relevante todo lo que está aquí lo podemos hacer dentro del del sistema y lo único que sale del sistema es en este caso por ejemplo esta es una letra a o la posición del carro que estamos siguiendo está aquí esto también puede tener cosas interesantes con respecto a privacidad por ejemplo y otro ejemplo aquí es en donde directamente conectamos a este sensor de scan que tiene una red neuronal que está tratando de hacer la inferencia del juego de papel piedra tijeras y con una velocidad de 8000 cuadros por segundo y con una latencia que va desde el punto de captura de la imagen a la señal que estamos mandando al motor de 120 121 microsegundos entonces con muy poca latencia podemos estar trabajando gracias a poder hacer la inferencia al momento que se captura y más recientemente este es de hecho el trabajo de maestría que hizo conmigo en la selección de Bristol Héctor Castillo Elizalde y mi equipo de estudiantes de doctorado y postdoc él desarrolló este sistema voy a correr el video porque lo explica bien en este trabajo present a method of visual localización performed directly upon focal plane of pixel processor array sensor the PPA sensor incorporates processing and memory into each pixel allowing visual data to be stored and processed on sensor our approach involves first capturing a visual database onto the focal plane from a sequence of select images each set image encoded as a node in this database the parallel processing of the PPA is used to directly compare each new image with every node in the database simultaneously this comparison is used to update the weightings for each node based on the visual similarity between it and the new image when combined with a motion model that transfers weights between nodes based on camera motion this approach allows localization to be by determining the best matching sequence in the database we test our approach on a number of video datasets here we see the Nordland terrain dataset with a database of brand new descriptors generated at a different time of year than the video sequence used for testing despite the visual differences between seasons our method is able to localize along many parts of the dataset we also tested our approach on both urban and simulated video sequence datasets testing both databases constructed of binary descriptors and low resolution images it's demonstrated results comparable to similar methods while conducting also significant computation on the focal plane of the PPA sensor rather than using external hardware for this process one question so if you did hear the audio of video yes yes listen so what we see here is a system that we can we do we know the first time in the point in which is captured the image we can do mapeo and localization so we are doing mapeo and localization in sensor procesador ok la tercera parte de la plática que voy a ir relativamente rápido tiene que ver con un problema de robótica que es muy antiguo y para mí uno de los más fundamentales que es cómo puede un robot o un sistema de inteligencia artificial saber qué es lo que puede hacer con un objeto o qué es lo que puede hacer en ese entorno y sobre todo de una forma diferente a como la estamos desarrollando en sistemas convencionales actuales pero este trabajo es de hecho el trabajo de doctorado de Eduardo Ruiz Libreros que es mexicano y hizo su doctorado conmigo en este de Bristol y este trabajo déjenme usar este este ejemplo para empezar qué es esto que vemos aquí qué es lo que qué es lo que tenemos aquí enfrente si yo les pregunto y esto fuera una sesión interactiva a lo mejor me contestarían lo que cualquier persona generalmente respondería esto es un vaso y para qué me sirve un vaso bueno para tomar agua sin embargo este esta obsesión es más que una es más una obsesión que otra cosa de tratar de etiquetar al mundo es algo que que venimos arrastrando por por muchos años sin embargo creo yo está afectando la forma en la que desarrollamos a nuestros sistemas de percepción porque este vaso no solo nos sirve para tomar agua si yo les digo bueno también sirve como pisa papeles me van a decir que ciertamente sirve o para otras cosas tal vez pueden construir un castillo de arena con este vaso porque el objeto no es la etiqueta el objeto es qué es lo que yo puedo hacer con este objeto y este objeto puede ser una infinidad literalmente una infinidad de cosas y cuál es el problema aquí el problema es que si nosotros nos obsesionamos con métodos de inteligencia artificial en los que tenemos que etiquetar al mundo con todas las posibilidades que este objeto puede tener entonces ya estamos cayendo en algo que va a ser intractable y que de hecho nos está afectando porque nos estamos alejando de tal vez buscar esas representaciones que son más generales y que los robots en particular necesitan para poder interactuar con un mundo que no necesariamente conocen con antelación entonces el concepto de affordance es que en español he escuchado algunas traducciones como ofrecimientos por ejemplo Eduardo Morales de Linaoi me decía que unos alumnos le comentó que esto puede ser una buena traducción y puede ser estoy de acuerdo qué es lo que este objeto me ofrece qué es lo que yo puedo hacer con este objeto este concepto se introdujo en los años setentas por Gibson en donde es un concepto difícil de definir hay muchas definiciones muy ambiguas pero es algo que desde mi punto de vista nos puede rescatar de creer que todo lo que tenemos que hacer en el mundo de la inteligencia artificial o robótica es juntar más datos porque realmente desde mi punto de vista lo que tenemos que hacer es entender la representación y esto es obviamente no nuevo esto es algo que también ha existido antes de de los enfoques de deep learning actuales en donde la representación es algo fundamental y es algo que yo creo que tiene que mantenerse aún como parte de la investigación en en ciencias de la robótica o de inteligencia artificial pero lo que diseñamos aquí con con Eduardo es una manera en la que mucha gente puede estar de acuerdo en el en el caso de affordances a pesar de que no hay definición bien establecida o al menos objetiva de affordances mucha gente está de acuerdo de que es algo que existe entre el objeto y la escena o entre dos objetos que es lo que mi mano puede hacer con este martillo o que es lo que este objeto puede hacer con otro objeto y lo que hacemos es desarrollar un método geométrico es algo muy sencillo muy básico que está basado en una estructura geométrica que ya existía que se llamaba el el bisector la superficie del bisector la superficie del bisector esencialmente es es una entidad geométrica que existe como algo entre los puntos de los dos objetos que queremos calcular esta superficie del bisector entonces es una superficie que está aquí que es muy fácil de definir es simplemente la distancia la distancia media que existe entre dos objetos y una vez que definimos esta esta superficie del bisector podemos muestrearla y para ello tenemos un artículo en ICRA en 2018 donde hablamos de diferentes métodos de muestreo pero imaginemos que lo muestreamos de manera aleatoria o de manera con un peso basado en la distancia que existe entre los dos objetos y lo que hacemos y esto es lo que es lo que definimos nosotros que es el tensor de interacción es un campo de vectores que nos dicen de dónde vino este punto que estamos muestreando de la superficie del bisector de dónde vino y qué dirección qué distancia tiene la colección de estos vectores de interacción es lo que estos vectores es lo que nosotros llamamos el tensor de interacción y la propiedad interesante que tiene este tensor de interacción a lo mejor es un poco difícil de verlo en estas imágenes porque son un poco pequeñas pero algo muy interesante que para mí me parece fundamental es por ejemplo tenemos este objeto que es el fregadero aquí y tenemos diferentes objetos aquí tenemos una copa tenemos una taza una jarra una olla lo interesante es que estos vectores de interacción tienen una similaridad bastante cercana a lo mejor se ven algunas diferencias pero en sí tienen una similaridad bastante cercana a pesar de que el objeto lo estamos cambiando bastante o al revés si si lo que hacemos es este cambiar la escena digamos tenemos un gancho que queremos colgar y lo podemos colgar aquí en esta silla o lo podemos colgar aquí en este en este objeto o en un o en uno de estos para colgar cosas o ropa estos tensores de interacción son muy similares lo que significa que esta representación está capturando de una manera más general la interacción que existe entre estos objetos y lo interesante aún más a pesar de la generalidad es que y lo que queremos hacer y lo que hacemos en este trabajo es con un solo ejemplo digamos yo genero un tensor de interacción entre estos dos objetos el gancho colgado en la silla y después con ese mismo tensor de interacción quiero encontrar en otros lugares aunque nunca los haya visto aunque sean totalmente diferentes a esta silla que está aquí quiero encontrar otros lugares en donde puedo obtener esa interacción y esto es esencialmente lo que hacemos tenemos un método en donde en el trabajo de ICRA tenemos un robot simulado en este caso que está moviéndose en el espacio y está perdón y está tratando de entender qué es lo que podría pasar en este espacio que jamás vio antes en este caso está tratando de buscar dónde puede sentarse una persona hemos también hecho cosas como como esto con cámaras de profundidad de RGB en donde aquí por ejemplo el ejemplo que les mostré en donde con un solo ejemplo entrenamos dónde puede colgarse un gancho ahora tratamos de buscar dónde puede más colgarse este gancho y encontramos algo que yo mismo he hecho que puedes poner un gancho al borde de una de una mesa o lo puedes poner en algo en algo como esto que está acá que es un es un tripié de una cámara lo que significa que esta esta representación es bastante genérica y nos permite descubrir muchas cosas más allá del ejemplo con el que entrenamos este otro ejemplo que está aquí para mí es también muy interesante yo recuerdo cuando mi hijo tenía dos años le gustaba jugar a que iba en una motocicleta al borde del sillón porque tiene una una forma similar a lo mejor de todo lo que había en la sala era lo más similar entonces donde yo puedo pretender que estoy conduciendo una motocicleta pues puede ser en lugares como esto y si comparamos nuestro tensor de interacción con otros métodos en este caso es el el tradicional ICP por ejemplo lo que tenemos es que fallan muy fácilmente y tenemos otros trabajos en donde extendemos esto para tener múltiples interacciones y affordances en el espacio y como el sistema puede descubrir por ejemplo esta sombrilla que está colgada en la manija del horno algunas otras cosas que parecen que que fueron descritas por un script pero no aquí está totalmente definido por por el tensor de interacción que viene de un solo ejemplo entonces esto es un área que hay hay mucho que hacerle todavía pero sé que estamos más o menos acercándonos al tiempo entonces permítanme hacer un pequeño resumen de las tres cosas que vimos hablamos de robots que interactúan con personas y una de las de las cosas que para mí sobresalen aquí es cómo tratar de combinar para qué las personas son buenas y para qué los robots son buenos hay veces que como ingenieros en robótica pretendemos que el robot puede ser mejor o o nos olvidamos de que la de que hay una persona y muchas veces incluso en sistemas diseñados para interactuar con personas nos olvidamos de que hay una persona y que esa persona posiblemente es perfectamente capaz de realizar ciertas de las tareas que están ahí entonces cómo combinar en qué es cada uno de los de las entidades que están interactuando mejor también hablamos de la importancia de los sistemas visuales sobre todo de procesamiento visual qué es lo que podemos hacer para procesar mejor y cómo evitar procesar cosas o transmitir información que es irrelevante entonces traer de de vuelta estas esta visión de la de la visión activa que estuvo en su auge en los años setentas ochentas de que uno procesa solo lo que necesita es es algo que está que está resurgiendo y también finalmente hablamos de la importancia de tratar de de entender una de descubrir una mejor representación de cómo interactúa un sistema artificial con el mundo y posiblemente liberarnos de ciertas obsesiones que están actualmente de moda en términos de simplemente colectar más datos y creer que eso nos va a ayudar colectar datos y deep learning son muy esenciales en mi equipo lo usamos mucho para otras cosas pero cuando existe la posibilidad de descubrir representaciones más efectivas es algo que tiene tenemos como científicos que hacer y lo más importante de todo tal vez es hay muchísimo que hacer aquí y yo creo que que ojalá la maestría que están creando permita que el talento que existe en México explore mucho más cosas que tienen que ver con estos temas y con todo lo demás que están viendo con esto termino y sé que estamos a tiempo pero yo estoy aquí para responder sus preguntas y si no les da tiempo de quedarse las preguntas por favor comuníquense conmigo mis correos están disponibles en la red y con gusto establecemos una comunicación muchas gracias muchas gracias doctor Walterio bastante interesante la charla iniciamos la sesión de preguntas para las preguntas pues yo sugiero levantar la mano con un cono o hacer la pregunta directamente en texto veo por ahí que Jean Bernard Jaiet fue el que me mandó primeramente la mano si por favor yo no veo el chat entonces si me pudieran ayudar por favor Jean Bernard hola 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 qué gusto saber de ti gracias gracias por la plática estaba muy chida tenía dos dudas una sobre la primera parte es si el sistema está disonero como como con la cámara hay sobre el efecto o si está antes sí muy buena pregunta disculpa que no mencioné cómo funciona nuestro sistema de handheld robots aquí lo que tenemos es tenemos un mock-up sé que a mí me interesa mucho la visión por computadora y de hecho tenemos otro sistema que no presenté aquí en donde tenemos una cámara que está montada en el robot pero la usamos sobre todo para comunicación remota no necesariamente para decidir entonces como controlamos al robot y de hecho aquí se ve en esta figura posicionamos todo a la persona en el caso de que usamos algo como realidad virtual o al robot no se ven no se ven tiene bolitas ¿verdad? sí tiene tiene bolitas y así es como lo tenemos un sistema de motion capture que nos permite saber exactamente dónde está y la razón por la que hicimos eso a pesar de que mi campo de investigación tiene que ver mucho con visión por computadora y quiero que eso se desarrolle en ese sentido para mí las preguntas más importantes están en la interacción entre la persona y el robot entonces asumamos que ya sabemos y pusimos un sistema de slam en el robot y que funciona perfectamente sabemos que todavía hay mucho que hacer en ese sentido pero asumimos que eso existe entonces nos concentramos en la interacción entre la persona y el robot para este trabajo gracias por la pregunta y la segunda era sobre la cámara la scam por lo que decías de que tiene registros por píxeles y la posibilidad de comunicar a los vecinos no sé si eso lo hace como un super candidato para implementar todo lo que tiene que ver con campos de mascos o sea como deep propagation para estereo para segmentación y eso y las imágenes que debería ir súper rápido ¿verdad? hay varias cosas que comentar o sea este sistema es un prototipo de investigación de hecho la tecnología que usa es algo que existía hace 20 años porque mis colegas no han invertido ni dinero ni tiempo no tiene sentido hasta que comercialices en poner una tecnología superior pero el tipo de procesador que tienes aquí es muy muy básico sin embargo si puedes poner tu algoritmo en términos de operaciones básicas como sumas restas shifts y demás puedes implementarlo y lo puedes implementar a miles de cuadros por segundo que es lo interesante y parte de la muestra de esto es que hemos podido poner una una CNN ahí en 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 el scan en donde lo que lo que hacemos son kernels de 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 convolución y hacemos las funciones de activación max pooling lo que necesitas e incluso la fully connected layer también puedes hacer muchas cosas con a nivel local esta es una CNN muy básica tenemos dos capas de convolución a lo mejor tres estamos trabajando en más pero con eso puedes hacer mucho o sea lo que hacemos es por ejemplo en este caso de mostrar puedes reconocer objetos o puedes hacer seguimiento a objetos puedes hacer odometría visual hay muchas cosas que puedes hacer con con un par de capas y esto lo puedes hacer a gran velocidad que para ciertos robots puede ser muy interesante o puedes hacerlo para ayudarte en cosas de privacidad no tienes que estar mandando información fuera que no necesitas mandar y planean como se llama liberar no liberar pero distribuirla o producirla si mi colega este que es quien diseñó la arquitectura está ahorita trabajando en una está trabajando para hacer comercial esto pero algo que hicimos incluso en mi grupo también como nosotros hicimos la visión por computadora hay un simulador del scan si están interesados escríbanme y les les digo si no pueden ir al al proyecto agil.org que perdón aquí tengo la la liga aquí aquí en project guión agil.org y ahí tenemos material y si si hay algo que necesiten este déjenme saber tenemos tanto un simulador del scan que obviamente no va a correr a la misma velocidad pero va a a permitirte saber qué puedes programar y cómo puedes programar en paralelo y también tenemos una conexión a un simulador que de hecho lo utilizamos en el último artículo que mencioné que es para mapeo y localización utilizamos un simulador con copelia sim entonces podemos interactuar el simulador del scan con el copelia sim entonces te permitiría empezar a experimentar en este campo incluso sin tener el ronco sobre un robot de copelia sim o sea un drone sí sí de hecho así probamos en el último en el último artículo de ICRA de localización con este con este Héctor ahí lo hicimos uno de los de los resultados en simulador para poder comparar sí muchas gracias al contrario gracias por la pregunta y que todo esté bien Daniel Vera tiene una pregunta adelante Daniel hola Daniel no me reconoces un poco sí fui el primer programador de la piernuda claro que sí te reconozco cómo no me voy a acordar qué gusto iba a mencionar a la piernuda pero ya no había tiempo bueno ahora hago matemáticas súper bien ¿eh? súper bien qué gusto de verte igual igual para esto también para de imágenes una técnica para tomar pocas muestras y hacer un un el procesamiento más rápido a veces se usa compress sensing no sé si han tratado de hacer eso ¿no? ciertamente estoy de acuerdo de que hay ciertas otras técnicas que existen ahí que podrían ser muy interesantes de considerar nosotros no hemos no hemos usado compress sensing una de las cosas que hemos tratado de hacer es tratar de pensar muy bien cuáles son los algoritmos correctos que pertenecen a una arquitectura tan diferente como esta y esto tiene que ver con la la pregunta anterior es muy tentador para nosotros que ya hemos trabajado en misión por computadora el querer meter lo que ya conocemos en una arquitectura nueva y eso es algo que no es correcto si es lo correcto está bien pero tenemos que pensarlo cuando diseñamos el sistema de odiomotría visual que simplemente comparaba el cambio con la imagen anterior es algo que difícilmente uno lo consideraría pero aquí como tienes mil cuadros por segundo de posibilidades simplemente te permite hacer eso porque el cambio que existe entre un movimiento a otro es tan pequeño que simplemente con hacer estas mediciones tan sencillas puedes tener una muy buena idea de cómo se está moviendo esta plataforma entonces ciertamente hay muchos algoritmos por ahí que son muy interesantes de considerar pero también es un reto para nosotros pensar qué es lo que es correcto qué algoritmo es el que o qué framework que está por ahí es el correcto para una arquitectura diferente porque creo que esto cambia la forma en la que podemos ver las arquitecturas de visión por computadora y tenemos que hacer el mejor uso de ellas gracias gracias igual qué bueno qué bueno que tienes la ternuda y que tú le pusiste el nombre así es pero porque significa proyecto de investigación de estudiantes para robótica y navegación avanzada eso es lo que significa pierna ok muy bien muy bien si eso es un proyecto que hicimos con Daniel y varios otros del grupo Linda cuando yo era alumno de licenciatura y todos todos éramos alumnos de licenciatura creamos esencialmente un grupo de investigación para alumnos por alumnos en donde publicábamos y hacíamos cosas y ese grupo todavía existe hasta donde sé hacen otras cosas a lo mejor no tanto el tipo de investigación que hacíamos pero espacios como esos creo que es muy importante apoyarlos y por ejemplo no sé qué tanto existan los clubs similares de estudiantes en el CIMAT pero ojalá si existen hay que apoyarlos no hay que interferir hay que dejar que los alumnos desarrollen y creen sus cosas por sí solos se equivoquen y hagan hagan aprendizaje a través de eso sí 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 recuerdo que en Ames Comp pusiste ahí videos de cuando eras alumnos y tenías ese grupo que les dejaban jugar principalmente para hacer sus creaciones eso es importante hay que retomarlo hay que tomar ese ejemplo en la maestría y crear los grupos ojalá puedan crear un grupo y sobre todo si sale de los alumnos eso es lo que funciona no le pongan ahí a un jefe que está controlando lo que hacen déjenlos si pueden denles recursos dentro de lo que se pueda busquen financiamiento hay compañías por ahí no sé que a lo mejor pueden hacer alguna contribución este y sí yo creo que es muy importante crear estos espacios sí luego te pregunto de las compañías ok muy bien no sé si tenga el aforo algo una otra pregunta más para Walterio una pregunta Hugo por aquí hola 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 qué tal mucho gusto doctor colaboro aquí como investigador también en el CIMAT tengo una pregunta de la primera parte un poco esta propuesta interesante de las herramientas robóticas un poco mi mi pregunta va en el sentido de que bueno yo había leído algún trabajo tuyo te conocía más por la parte de percepción precisamente y no por la parte de los fierros de crear mecanismos entonces en ese sentido corregimos eso sí me gustaría que nos platicaras un poco tu experiencia justamente de ese lado porque a veces pues es difícil empezar desde cero un proyecto y prototiparlo y este y llevarlo a la práctica desde cero entonces tu experiencia en ese sentido todo lo hacen en tu grupo o colaboras con otros grupos de tu universidad ¿cómo has sentido? es una excelente pregunta Héctor y creo que en mi grupo no lo hemos hecho tan bien como podríamos porque todo lo que ves aquí los robots herramientas lo desarrollamos desde cero así como dices desde cero empezamos el primer prototipo de este robot lo hicimos con con Lego de hecho con unos motores de Lego de servo y para probar cómo funcionaba porque a lo mejor no se alcanza a ver muy bien tenemos un artículo en en ICRA 2015 que habla todo de cómo desarrollamos este robot y habla de de cómo se hizo y demás pero es un robot muy sencillo tiene un un elemento elástico con unos con unos servos ahí no es tan complicado o sea no es muy complicado creo que 3D Printing ha ayudado mucho ciertamente para esto y el hecho de que hay actuadores este muy buenos y baratos en el en el campo del hobby porque este este por ejemplo utilizaba servomotores de hobby ya el siguiente prototipo este utilizó los Dyna Mixels que son más 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 avanzados pero aún así no son no son servomotores industriales creo que tu pregunta es muy interesante porque como te decía lo hicimos todo en mi grupo sin embargo es algo que a mí personalmente me gustaría mejorar como investigador cómo colaborar más con otro grupo que ya sabe hacer ciertas cosas y no tengo yo que reinventar todo es muy bueno hacer que reinventar porque uno aprende y falla y demás pero hay veces que es muy ineficiente entonces colaborar más y no necesariamente creer que a lo mejor como investigador yo puedo caer muy fácilmente yo lo puedo hacer todo y no necesito a nadie más eso es muy malo eso puede ser muy malo entonces colaborar y encontrar una buena colaboración puede ser mágico y eso lo he encontrado digamos en el trabajo de de SCAMP en donde nosotros no desarrollamos un sensor así a lo mejor lo hubiéramos podido desarrollar de una manera muy ineficiente y y no creo que hayamos avanzado tanto pero si tienes colaboradores que hacen otras cosas y pueden juntarse y pueden incluso lo que está pasando aquí en el recordemos lo que Moravec dijo ¿no? que hay hay los robots hacen bien unas cosas y los humanos hacen bien otras y así existen grupos de investigación que hacen bien unas cosas y otros grupos hacen bien otras cosas entonces cuando combinas las dos es cuando bien puedes hacer cosas no necesariamente de la única forma pero más eficientemente entonces mi mi experiencia aquí es es que si existe la oportunidad de cooperar es mejor cooperar pero si no existe la oportunidad de cooperar porque a lo mejor no hay no hay con quien cooperar entonces no hay que tenerle miedo a aventarse y hacer las cosas te puedo comentar este trabajo de los robots herramienta lo sometí a que me dieran una ¿cómo se dice en español? perdón grant una beca una beca gracias una beca sometí un par de veces a que me dieran una beca las dos la rechazaron y y el primer artículo que escribimos de este robot herramienta también nos lo rechazaron al siguiente artículo que mandamos herramienta lo nombraron como finalista del mejor artículo en ICRA para para robots cognitivos no hay que rendirse si crees en algo si crees en algo no hay que rendirse ya sea cooperando o empezando desde cero sin necesariamente creer que tienes que empezar por lo todo empieza a empezar paso a paso es es lo que yo podría confirmar o sea no sé el único que ha hecho eso confirmar que funciona no hay que desanimarse hay que seguir tratando de hacer las cosas y hay que colaborar si se puede y si no se puede hay que hacerlo así es pues muchas gracias no sé si esto te ayude de algo pero con gusto claro y estará excelente pues tener ya más contacto contigo y aquí hay muchos estudiantes pues muy brillantes en general en el posgrado de ciencias de la computación pues en la parte de robótica pues hay un poco menos por eso de hecho la idea de generar una maestría nueva en robótica para atender esa población que consideramos que hay estudiantes interesados y que pueden ser muy brillantes definitivamente y definitivamente aprovechar las colaboraciones con gente como tú que están fuera y que ven desde otro punto de vista también las necesidades y colaborar estaría excelente a mí me encantaría o sea que ojalá si podamos organizarlo a lo mejor cosupervisar proyectos o proponer proyectos dar más pláticas hablar con los alumnos todo eso más que más que dispuesto excelente muchas gracias hasta luego super estupendo estupendo creo que si te vamos a tomar la palabra no definitivamente no es este no es promesa vacía es es en serio gracias tenemos espacio para unas preguntas más si bueno si no hay preguntas yo a mí sí me encantaría si preguntar gracias por los tips de hecho estamos viendo las charlas de todos de todos y vemos como que wow esto aquí podemos colaborar podemos crear ciertas cosas yo creo que vamos a tomar consejo sí y lo mismo del robot de de Helmhild está bastante interesante la parte comparativa en análisis estadístico que hiciste también está muy bueno no hubo diferencias significativas pero sí se puede ver que el que utiliza gestos pues mejor un poquito más se utiliza mejor la pregunta era qué tipo de gestos son los que hace este robot como para mejorar eso esos resultados y la otra ah perdón la otra era de estos gestos no pueden ayudar a la predicción del siguiente movimiento del usuario aparte del gaze del eye gaze definitivamente muy buenas preguntas en el caso de de los gestos que el robot hacía estaban contenidos dentro de una tarea que era tienes que llegar a un punto del objeto entonces si el robot si el robot apuntaba hacia un lado y no estaba todavía en el objeto el usuario de manera intuitiva se acercaba al objeto en esa dirección y entonces el robot seguía apuntando y a lo mejor eventualmente cambiaba la dirección y el humano cambiaba la dirección entonces son gestos muy básicos muy muy básicos inicialmente habíamos pensado a lo mejor el robot tiene que hacer como que ve para allá y teníamos que inventar un gesto para que dijera ve para allá o sube o baja la realidad es que no lo necesitamos simplemente bastaba con en este caso apuntar hacia donde hacia donde ir y el humano de manera natural lo hicimos con varios humanos no recuerdo la población de voluntarios que tuvimos aquí porque hemos hecho pruebas con tanto 20 usuarios como 15 usuarios 11 usuarios no recuerdo cuántos usamos en este experimento en particular pero no es solo un usuario ciertamente son usuarios que nunca habían visto el robot muchos de los que lo hicieron entonces no es que les tuvimos que enseñar un diccionario de gestos es parte de la ventaja de un robot herramienta de que hay una intuición que existe yo estoy yo estoy aquí estoy agarrando esto y esto me está diciendo simplemente con apuntar ve para allá es muy intuitivo no no hay mucho que entender y esto es algo muy interesante creo porque un robot herramienta creo que está en una muy buena posición de de poder comunicarse con el usuario de una manera muy intuitiva y y al mismo tiempo resolver un problema complejo entonces eso es es el primer punto no sé si esto te respondió a la pregunta sí sí y la segunda era este ya se me olvidó perdón el gaze los si los gestos pueden apoyar al light gaze para mejorar la precisión de la siguiente movimiento de la persona sí de hecho en el modelo que eventualmente usamos no está incluido el este el bueno el modelo de hecho considera el el movimiento del robot sabe dónde está el robot pero no más que eso entonces considera tanto la visión por del gaze como dónde se encuentra el robot para poder predecir y creo que a lo que estás aludiendo es este la ley de Fitz a lo mejor no sé si si es a lo que estás aludiendo en donde uno puede predecir hacia dónde va basado en la dirección y velocidad inicial de hecho eso lo intentamos hacer en la tesis de doctorado de este Austin intentamos utilizar porque tenemos otras tareas en donde intentamos utilizar para dónde se movía y con qué velocidad se estaba moviendo para predecir a dónde quería ir uno lo que encontramos es que y a lo mejor esto no es sorpresa es la vista de la persona es mucho más indicadora que el movimiento este que estábamos pensando no estoy totalmente satisfecho de que hemos medido todo lo que tiene que medirse con respecto a los gestos y los movimientos pero sí también sé que al menos en los humanos nuestra nuestra vista es muy indicativa de qué es lo que queremos hacer entonces en este caso tenía mucho más sentido basarnos en la vista que el movimiento son los gestos sin embargo creo que sí puede existir el caso y de hecho intentamos un poco hacer una correlación entre frustración y el movimiento de la persona o el movimiento de los ojos no encontramos mucha conexión eso está en la tesis de Janice que es el segundo alumno que que trabajó en este proyecto no encontramos mucha conexión y correlación ahí entonces yo creo que hay mucho que investigar todavía sí sí bueno no más como una posible aportación tal vez la la medición de carga cognitiva hacia la actividad o el objeto que va a tocar o recolectar puede ser un indicativo para mejorar la predicción entonces la carga cognitiva se mide con parpadeos con el gaze y entre otras cosas también el tamaño de la pupila entonces podría ayudar en ese aspecto muy buenos puntos estoy totalmente de acuerdo de hecho a mí me hubiera gustado incluir alguno de esos mi entendimiento y me gustaría entender si tú conoces algo mejor es que por ejemplo la dilatación de la pupila es extremadamente difícil de medir y de hecho cuando se mide de manera correcta tienes que estar anclada a tu cabeza en el aparato de medición y entonces bueno eso no era práctico en este momento pero si hay mejores mediciones para ello sería muy bueno saber otro sensor que utilizamos es basado en en el ritmo cardíaco lo intentamos para saber si estaba frustrada la persona no funcionó y esto también es parte de experiencia anterior con mi trabajo en computación vestible en donde este tipo de sensores fisiológicos son extremadamente difíciles de darte una señal correcta pero creo que hay mucho que se puede hacer en ese sentido el siguiente sería medición de ondas cerebrales posiblemente en donde se puede medir o con luz los nuevos sistemas que utilizan luz para medir actividad cerebral creo que hay posibilidades de medir un poco más la predicción de la intención es uno de los de los grandes retos de la robótica de la robótica que incluye a los humanos si aquí están estudiando encima la predicción de las intenciones de los movimientos del cuerpo con Murrieta creo que está trabajando Israel Becerra es complejo muy complejo me gustaría saber más muchísimas gracias Walterio no sé si hay algún bueno por aquí yo creo que ya debemos de cerrar la charla pero pues estamos muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra nuestra invitación a esta charla y contar con con este conocimiento y este estos consejos tips para el grupo de CIMAT y para todos los que estamos escuchando pues muy bien muchísimas gracias a todos no sé si gustas Walterio despedirte también de de nosotros sí claro a ustedes de verdad que estoy muy emocionado de saber que va a haber una nueva maestría de robótica en México es algo que se necesita como les mencioné al principio cada vez que voy a México el entusiasmo se mide casi como una vibración en el ambiente el entusiasmo por la robótica en México tenemos un gran potencial yo doy clases fuera de México y no a pesar de que existe mucho interés no siento la misma la misma ebullición y vibración como la he sentido cuando he hablado con algunos mexicanos entonces posiblemente es porque hay mucho que hacer y eso es la oportunidad si hubiera ya tanta industria en México sobre robótica y demás a lo mejor no existiría esa ebullición entonces estamos en un momento clave para poder desarrollar eso en donde la robótica todavía es el futuro es un sueño es algo que está por hacerse y no solo en México sino en el mundo pero en México en particular creo que hay mucha hay mucho potencial precisamente porque hay mucho que hacer entonces los felicito por el paso de la maestría y de verdad conéctense conectémonos y a ver cómo podemos colaborar perfecto excelente un anuncio si me permiten un anuncio el día viernes 11 de junio a las 12 hablando de la misma maestría vamos a tener una sesión informativa con el doctor Diego Mercado Rebel y su servidor doctor Hugo Mitre y pues vamos a hablar de esto muchas gracias por asistir que todos tengan un excelente día gracias